Con el fin de verificar que los usuarios de la vía cumplan con las medidas de restricción en San Gil, la Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal viene realizando controles en el centro histórico de la capital turística de Santander. Estamos comprometidos con esos operativos que por orden del Ejecutivo Municipal se vienen realizando en todo el centro histórico y en distintos sectores del municipio verificando el cumplimiento del pico y cédula por parte de todos los conductores de toda clase de vehículos automotores. Como pueden ver en las imágenes, pues se está haciendo un control riguroso sobre el cumplimiento en ese sentido y en esta materia y pues solicitándole a los conductores a los que están infringiendo la norma de manera pedagógica que se dirijan a sus lugares de residencia para evitar así la propagación del virus. Durante la actividad se va creando una base de datos de los conductores con el fin de identificar a aquellas personas que residen en la desobediencia. Estamos llevando una base de datos unificada, estamos haciendo un trabajo articulado con el INDER, con el Instituto de Cultura, Tránsito y también con la Policía Nacional. Además de eso, pues lo que nos permite este censo o este base de datos es identificar a esas personas que están infringiendo la norma de manera consecutiva para ya pasar del tema pedagógico a ejercer las sanciones respectivas por parte de la Policía Nacional. Entonces es un trabajo articulado que ha dado muy buenos resultados. Hemos percibido desde la Secretaría que la gran mayoría de comunidad sanjileña ha acatado la medida y pues estamos ejerciéndole ese control a esas personas que de pronto se encuentran dentro de una sección y por eso circulan o a ese indisciplinado que pues no acata la norma. Entonces lo estamos requiriendo en ese sentido para que inmediatamente se dirijan a sus residencias. El funcionario comenta que estos controles también se van a llevar a cabo en algunos barrios del municipio en donde la comunidad ha realizado denuncias. Lo que se quiere es concentrar los puntos de mayor flujo vehicular en el caso de tránsito para ejercer mayor control, pero también vamos a estar desplegando operativos como ya lo hemos hecho por distintos lugares del municipio y barrios donde pues se presenta alguna indisciplina por parte de algunas personas que de manera indiscriminada no usan el tapabocas, utilizan sus vehículos para ir a hacer diligencias en los barrios. Entonces a eso estamos haciendo esta campaña y estamos haciendo todo esto de manera pedagógica para solicitarle el cumplimiento de la norma a toda la comunidad del municipio de San Gil. Gracias. 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 Gracias.